Bueno Luis, ya pasaron 45 años de ese día, de lo vamos a ver, por un mes que pasa, y bueno, trascendió en el tiempo, 45 años de Uluncha, ¿cómo te sentís vos en estos momentos en el que una creación tuya no ha llegado a ser parte tan importante de la historia del norte argentino y ha trascendido también a la provincia? Sí, bueno, uno se siente, en mi caso viejo ya, pero de tener un hijo de 45 años que haya, digamos, trascendido de la manera que lo hizo Uluncha, ¿no? Buenísimo. Preguntarte también algo muy importante que considero desde mi generación, ¿no? Desde las nuevas generaciones. ¿Cómo se hace para mantener un personaje, la esencia de un personaje a la vez que van pasando los años, no? ¿Ha mantenido su esencia Uluncha? ¿Ha tenido que ir mutándose de acuerdo a las nuevas generaciones, a los nuevos pensamientos? No, en este caso el personaje siempre se mantuvo con el mismo perfil, digamos, porque los personajes como Uluncha son atemporales, ¿no? En este caso está representando una idiosincrasia salteña en la que se mantuvo en el tiempo, casualmente, como mérito, no solamente mío de mantenerlo por su trabajo, sino que lo más importante de esto es que la gente le pone el otro 50%, porque si nosotros ponemos una parte, que es el dibujo y el humor, la gente le pone, le da su impronta con la manera de verlo al personaje, de una manera de interpretar lo que uno está haciendo, ¿no? Y eso es lo importante en este caso, de que es un aporte de todo Salta el que Uluncha se mantenga en vigencia. La interpretación, digamos, de cada persona, de cada niño, también aprovechando de que Uluncha es una imagen, un ejemplo, de cada niño de algunas escuelas, ¿no? De acá de Salta. ¿Y cuáles son esas características, esas virtudes que tiene Uluncha que usted como creador dice, esto sería bueno que lo tengan en cuenta los niños de ahora y los que vendrán? Sí, eso es muy importante tu pregunta, porque lo más importante para mí es que el personaje, ante todo, tiene que despertar algo de humor, ¿no? Eso es como esencia de todo humorista. Y segundo es, si a través de eso vos podés transmitir valores, como en este caso nuestra saltañidad, que se manifiesta a través de su ocurrencia, y que esas sean ocurrencias, digamos, puras, de valores de nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que tenemos un ejemplo, como en el caso de Güeme, que supo transmitir toda esa idiosincrasia, nuestros valores, que a veces no le damos la importancia que tiene. Entonces, a raíz de ese concepto, es que ha penetrado en todas las escuelas, en todo el ámbito educativo, y es por eso que es tomado como un referente cultural en ese aspecto. Luis, ¿y por qué a la hora de crear esta propuesta, de crearlo a Uluncha, optaste por esta imagen? La imagen de un niño, caracterizado como está, obviamente, bien salteño. Pero, ¿por qué un niño? Bueno, porque el niño es un ser más inocente, en el sentido real de la palabra, y porque el niño tiene todas esas ocurrencias que por ahí salen reflotando en todas las situaciones. Como decía, Uluncha ya representa a un niño norteño con sus características únicas, creo que suenan en el mundo, que es el poncho salteño, el sombrero alado y las botas bien campestres. Entonces, esto hace que el personaje sea una representación nuestra, del norte. ¿Se puede decir entonces que la sociedad que consume cada historieta de Uluncha, cada dibujo, cada reflexión, se percibe de otra manera, quizá en una imagen de un niño, y no de una persona adulta? Claro, exactamente. Eso es muy importante porque, si bien Uluncha nació como un niño, nació en un dibujo, la gente lo fue tomando como propio, como si fuera un hijo propio, a tal punto que la gente lo corporiza como si fuera un niño de verdad, un niño real. Y eso quedó demostrado que hasta en la actualidad hay mucha gente que lo llaman Uluncha, y en todo barrio de Salta siempre hay un niño que se llama Uluncha. Entonces, yo creo que ese aspecto es muy importante que la gente lo haya adoptado como propio al personaje. Al niño al que se le apoda Uluncha, ¿qué características puede tener, tanto físicas o también intelectuales? ¿A qué niño se le podría apodar Uluncha? A todo niño del norte, a todo niño tiene esa ingenuidad propia de nuestra cultura, donde tiene sus ocurrencias, y es un niño normal como todos, no tiene ese super don de tener una intelectualidad, como en el caso de Mafalda. En el caso de Mafalda es una niñita que tiene, digamos, súper dotada en ese aspecto. Él no, él es un niño, digamos, común, común del norte. Bueno, Luis, has recorrido 45 años de la mano con Uluncha, se han cumplido varios sueños, varias metas, pero ¿hay algo que falta por hacerle a Uluncha? ¿Hay algo que tiene todavía que hacer algún sueño pendiente? Sí, son muchos todavía que quedan en vigencia como para ir reflotando y recreando nuevamente al personaje. Tal es así que, bueno, Uluncha, ¿sabés qué quiere decir? Palomita, Palomita, donde es el comunicador, digamos, de muchas cosas. Entonces, bajo ese aspecto es que se puede desarrollar a través de un largo metraje, un libro, de la historia de la leyenda de Uluncha, por ejemplo, donde puede resumir muchos aspectos de lo que es el personaje. Entonces, sí, hay mucho para hacer todavía. ¿Algunas cosas que estén ahí en trámite? ¿Algo que puedas adelantar? Sí, bueno, todo está en trámite, ¿no? Porque esto se va haciendo de a poco y el trámite es el tiempo de ir luchando contra muchos obstáculos que siempre hay. Pero esta vigencia nos permite ir avanzando lentamente, pero avanzando al fin, a tal punto de que ahora el Centro Cultural Turístico de Salta lo toma al personaje como un anfitrión del turismo de Salta. Quiere decir que el personaje va a transcurrir en todo ese ámbito como un guía para todo el turismo. Por último, bueno, agradecerte también por habernos recibido acá en tu casa, mostrarnos todo lo que has guardado durante estos 45 años, cada historieta, cada artículo, cada nueva idea en donde se ha involucrado a Uluncha. ¿Algún mensaje que quieras dejar para los nuevos lectores, para los nuevos consumidores o para los habituales? Bueno, mi mensaje es más que un mensaje, es de que todos los chicos deben entrar en este sueño de crear algo, no solamente un personaje, sino de poder, digamos, desarrollarse en otras fases artísticas, porque todo es posible, uno nació con un sueño de hacer algo y uno llega a esta etapa donde, digamos, se pueda concretar ese sueño. Y es por ello que a mí siempre me importó mucho enseñar, enseñar este aspecto donde los chicos puedan desarrollar, en este caso el dibujo, y de ahí nació Guflo, nació Limpe, todos compañeros que luego también se fueron desarrollando y haciendo digno este arte de que es el dibujo. Uluncha, entonces, es un ejemplo también de continuidad, de constancia, de ir evolucionando, de persistir también, porque todo hubiera quedado en ese mes, pero no, no fue así, y eso también habla de un trabajo arduo. Sí, casualmente, bueno, es la constancia de ir haciendo cosas, de ir imponiendo en el medio al personaje y sobre todo con los mensajes que él tiene de poder reflejar un poco nuestra sociedad. Y eso es lo bueno de que esto no se termina acá, ¿no? El sueño continúa, porque yo siempre pienso que lo mejor está por venir. Por supuesto. Y por último, ahora sí, Uluncha hizo muchos amigos en estos 45 años. En este caso, recién hice como un enfoque en el espacio que le ha dado Juan Carlos Romero hace 45 años, pero seguramente en todos estos años hizo otros amigos que lo ayudaron a crecer, que lo ayudaron a difundirse. ¿Querés agradecer a algunas personas? Sí, realmente a todos Salta, porque creo que es el hijo de todos Salta. Y no quiero olvidarme de ninguno, pero realmente tengo que agradecer mucho al periodismo, que siempre han estado atentos a la difusión del personaje. Y bueno, por eso es su trascendencia, ¿no? Y llegamos acá a 45 años, que esperamos que siga.